Hola comunidad MySpace Queríamos invitarlos aquí a El Camerino, en el concierto de Nuestra Tierra Pues nada, ya las cosas se acabaron Pero aquí estamos, un saludo bien grande para toda la gente que está conectada en la red de MySpace de Sonisterio Es lo que dejamos la cara Y sigan en contacto con la banda porque son cosas buenísimas ¡Saluditos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!